Hola amigos, bienvenidos a los análisis de Trail Rain Review. Soy Mario y os presento de la casa WSU Ultra Sheer Modal Long Sleeve. ¿Por qué modal? Bueno, modal en el nombre, de acuerdo, viene de la tecnología o el tipo de textil que lleva. El modal es un tipo de textil que viene de la celulosa, que viene de los árboles, ¿vale? Y que lo que hace es coger mejor la humedad, ¿vale? Todo esto habrá que probarlo, pero básicamente la camiseta se compone de un 50% de modal y un 50% de algodón. Algo que no estamos acostumbrados a ver en la mayoría de camisetas técnicas deportivas, ¿vale? El combinar este modal con el algodón es algo que un poco rompe los esquemas de todo lo que hemos ido probando, todas las cosas que normalmente se entienden como camiseta deportiva. Deciros que es bastante cálida, bastante cómoda y que el modal a su vez también es bastante elástico. Fijaros, ¿vale? De ahí que quizá esta camiseta también ha sido tejida de una manera que es mucho más quizá de street, con detalles, con los botones estos que al final son detalle, no tienen nada más, no se pueden abrochar, simplemente son de detalle o los puños así acabados mucho más bonitos. Habrá que probarlo. La casa WAC hace tiempo que hace material deportivo, que está tirando mucho, apostando mucho por las ultras, ha concebido esto para hacer trail running, así que tendremos que estar pendientes, ¿de acuerdo? Habrá atentos a esa review, a ver cómo funciona ese modal, ese algodón, ese primera capa que vamos a probar con esta Ultra Sheet Modal. Os enseño también por detrás lo mismo, ¿de acuerdo? Fijaros, ¿vale? Aquí incluso ha rematado con un ribete en la parte inferior. Fijaros aquí en la parte inferior, ya os decimos que es casi más de look de street que no look de correr, pero vamos a ver esas prestaciones, a ver qué da. Atentos a la review, ¿de acuerdo? De esta UA Ultra Sheet Modal Long Sleeve, analizada por Trail Running Review. Como siempre os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube o en nuestra web trail running review.com. ¡Hasta la próxima!